¡Hola, hola a todos! ¿Cómo estamos? ¿Alguna vez os han dicho no sabe ni freír un huevo? Pues aquí os doy todas las claves para preparar el huevo frito perfecto. Solo hay que seguir cuatro pasos. Lo primero es que la punta del huevo esté hacia abajo cuando lo guardamos en el frigo para que la yema caiga y se coloque en el centro. Lo segundo es que sean huevos frescos, recientes. Os dejo un gráfico de baja culinaria donde explica que el huevo tiene que hundirse y si flota es que está malo. En tercer lugar, sacamos los huevos como media hora antes de la nevera para que se atempere y no rompa cuando choque con el aceite caliente por el contraste de temperatura. Eso sucede cuando el huevo está muy frío. En cuarto lugar, la calidad del huevo. Lo ideal es que sean del número cero, que son huevos ecológicos. Aquí os dejo el código de huevos según la forma de cría de las gallinas. Uno son gallinas camperas, dos criadas en suelo y la tres son gallinas tristes de jaula. Yo os recomiendo el cero, uno o dos, que son gallinas felices. Al fin y al cabo, somos lo que comemos. Y ya solo necesitáis una sartén antiadherente pequeña y honda. Mi madre es experta en sartenes, sabe muy bien de esto. Una espátula para sacar el huevo, aceite de oliva virgen extra y sal al gusto. Vamos a por ello. Primero, echamos un chorrito a la sartén. A ver, aquí tengo que hacer una pausa porque a la gente le encanta bañar el huevo en aceite. A mí toda la vida los huevos me han salido perfectos con un chorrito pequeño de aceite. No hace falta que el huevo se nos ahogue. Bueno, no sé si lo podéis ver. Más o menos esta es la cantidad que yo suelo echar y me salen maravillosos. ¿No será porque eres un poco rata? ¡No! Ahora tenemos que esperar a que el aceite esté bien caliente y una señal es que humee. ¿Ahora echa humo? ¡No! Entonces tendréis que esperar hasta que salga humo. Vamos, venga, lo vamos a conseguir. Es un huevo frito. No sé qué te he dicho. Ya está empezando a humear. Cogemos el huevo. Graba, Mari Carmen. Lo rompemos con mucho cuidado. Esto es súper importante. ¡Ah, por cierto! Acordaros de suscribiros. Cogemos el huevo, como se iba diciendo, pero suscribiros, por favor, porque eso nos hace que nos ilusionemos y podamos hacer nuevas recetas. Cogemos el huevo, lo rompemos con tanto cuidado como si de un pollito se tratara. Vale. Hemos conseguido una pequeña grieta. Fijaos bien porque parece una tontería. En esta pequeña grieta metemos con cuidado los deditos. Fijaos. Aquí, para que lo veáis bien. Y con mucho cuidado, porque hay veces que con los dedotes metemos el dedo y rompemos la yema. La clara. ¡La burro! Pues ahí, que ha caído. Como veis, esto es un huevo maravilloso. Venga, que te estás enrollando, Peque. Pero es que solo de verlo grabado ya me estoy aburriendo. Ahora la perfección de los dioses es intentar conseguir una forma redondeada. No sé si te estará pegando. Vamos rompiendo un poquito para que se haga bien todo el huevo por dentro. El perfecto huevo frito. Se está pegado, eh. Ya verás. Creo que te va a costar quitar eso. Dejamos que se vaya haciendo a fuego lento. Y mientras tanto, me voy a ir preparando para sacarlo con sumo cuidado. Bueno, en este momento, señores y señoras, a mucha gente le gusta coger el aceite, echarle por encima, ahogarle, matarle. No, a mí me gusta que se le vea la cabecita al huevo. Y entonces ahora, con muchísimo cuidado, metemos la pala por debajo, inclinamos ligeramente la sartén para ayudarnos con la inclinación y la fuerza de la gravedad. Y con paciencia... ¡Során! El huevo frito. Y aquí está el huevo frito perfecto.